¿Reconoce este mineral? No se pierdan el video Gracias Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gente, acá les dejo el segundo video de minerales o piedras peligrosas No dejen de verlo porque hay uno que me llamó la atención Y que seguramente lo tienen todo en su casa Tengan un poco de cuidado Y no dejen de ver el video Muchísimas gracias 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 Bueno gente, espero que les haya sido útil el video Que les haya servido mucho Y espero un like Gracias 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 Gracias